Por las calles polvosas sin asfaltar, caminan Juan Pueblo y se encuentra con una guayaquileña, ambos descendientes de familias que provienen de otras provincias del país. En esas esquinas de pobreza de Guayaquil, el tendido eléctrico se sostiene con cañas pintadas de celeste, donde las aceras son limitadas por grandes rocas, donde la mayoría agradece a la ciudad que les abrió las puertas de las oportunidades. Desde que mi familia vino de Esmeraldas, a nosotros nos ha ido brindando unas que otras oportunidades, nos ha permitido ir viviendo de una manera digna. Porque muchos hemos venido aquí a avanzar, a progresar como persona y en manera de vivir. Luceti Pachito, líder a la barriada de Andrés Quiñones II, asegura que en cada rincón de su comunidad existen habitantes de diferentes partes del Ecuador, que este punto de la isla trinitaria reúne la interculturalidad de la patria. Aquí no hay esa discriminación porque tú eres mestizo, porque tú eres cholo, aquí eres montuvio o eres indígena, aquí convivimos en familia, aquí lo que nos interesa es el bienestar familiar. Sin terrenos legalizados que permitan que la obra básica llegue a sus hogares, María, Víctor, Nilo solicitan que el trámite se agilite para ser parte de ese progreso que ya llegó muy cercano a sus esquinas. Señor alcalde, por favor, sabemos que Andrés Quiñones está en un proceso de legalización, Ángeles II también necesita, necesitamos por favor en este sector que nos ayude. En el pregón por las polvorientas calles de Andrés Quiñones II, danzan las nuevas generaciones guayaquileñas, que nacieron de padres y abuelos de migrantes, por eso se llaman el barrio de la interculturalidad, es un pedacito del Ecuador en la isla trinitaria, sur de Guayaquil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!